Un espacio que no facilita la vida de las personas, que no está adaptado a estas personas, está exigiendo que la persona se adapte, está requiriendo más esfuerzo, es decir, le está generando más presión y, consecuentemente, eso aumenta el estrés y también ayuda a aflorar miedos e inseguridades. Y ducharse, por ejemplo, cuando hay temor a caerse, puede llegar a ser aterrador. La percepción de la accesibilidad que incluye el uso con seguridad y autonomía tiene que sentirse por el usuario. No vale con que yo te diga o con que otra persona te diga que estás seguro si sientes, por ejemplo, que no te aguantas mucho tiempo de pie, que tus piernas se tiemblan y que te puedes resbalar en el suelo mojado de la ducha. En este caso, por supuesto, hay adaptaciones, como son las barras de seguridad, las sillas higiénicas, las alfombras antideslizantes o incluso las reformas que se pueden acometer para adecuar el baño y evitar este rechazo por miedo, eliminar fuentes de riesgo y de inseguridad. Pero lo más interesante que quiero también que entiendas es que estas adaptaciones no necesariamente requieren una gran inversión y no todo es accesibilidad física, cambios en el espacio. También hay adaptaciones a nivel sensorial y a nivel cognitivo. Por ejemplo, volviendo al caso de la ducha, del baño, quizás esté evitando realizar esta acción porque es un momento de confusión, quizás porque la persona no se acuerde qué tiene que hacer ahí o qué pasos tiene que realizar para conseguirlo. ¿Me lavo primero el pelo? ¿Con qué? ¿Cómo regulo el agua? Por ejemplo, son preguntas que podrían surgir en este contexto de confusión. Sobre eso, hablaba con una alumna del método Serena la semana pasada y me contaba justamente que empezaba a notar que su madre se ponía muy confusa en la ducha. No se acordaba si primero utilizaba el champú o si primero el acondicionador o justo después de hacerlo si ya se había aclarado. Y los apoyos que se pueden dar en este sentido para ayudar a saber qué tiene que hacer y que pueda mantener su independencia son adaptaciones a nivel cognitivo que se hacen con señales para poder facilitar tanto la identificación de estos elementos como el orden de uso. De esta forma puede sentir confianza en sí misma y seguridad porque su ambiente le está facilitando esta información, los pasos que tiene que seguir.